Hola, ¿qué tal? Estamos en una cápsula más de la sartén por el mango y hoy vamos a preparar un delicioso pescado al pastor. Y lo primero que hacemos es lavarnos muy, muy bien las manos y comenzamos. Los ingredientes son jugo natural de lala, filetes de pescado, piña y cebolla, queso chihuahua lala, sal gruesa, aceite de olivo, hierbas de olor, vinagre, ajos, chile ancho, agua y para acompañar rabanitos, limones, repollo, cilantro y chile chipotle. Para el adobo en agua hirviendo cocimos el chile ancho con los ajos y la sal, unos 5 minutos. Lo escurrimos, quitamos el agua caliente y lo licuamos con el vinagre, el jugo natural de lala y las hierbas de olor. Y aquí ya lo tenemos, quedó delicioso. De esta manera preparé previamente los filetes de pescado. Si los dejamos desde la mañana, dos horas, una hora, si es previo va a ser muy bueno. Hasta en tanto lo vamos a tener en el refrigerador. Bueno, esto yo lo hago para que no se peguen los filetes de pescado. Vamos a hacer esto. El aceite está hirviendo. El aceite de olivo suficiente. Ahí vamos. Sin empalmar, vamos a freír. Bien acomodaditos aquí. Aquí cabe otro. 5 minutos de un lado, 5 minutos del otro lado. ¿Sí? Entonces aquí le subimos porque le bajamos un poquito para que no salte tanto. Y bueno, aquí ya doro de un lado. Vamos por el otro lado. Miren qué lindo color. Salpicando muchísimo esto, pero bueno, vale la pena porque queda delicioso nuestro pescado al pastor. Y aquí fíjense bien, en un ladito vamos a agregar la cebolla para que se empiece a cocinar. Primero la cebolla y luego enseguida la piña. Y bueno, aquí tenemos ya la cebolla ya en su punto. Vamos a agregarla los cubitos de piña. Este le va a dar un sabor exquisito. Y eso la vamos a dejar que caramelice, que se quede doradita. Así como la cebolla. Y luego vamos a incorporar el pescado. Bueno, y este es el punto de dorado que necesitamos de la piña. Y la cebolla, vean qué lindo. Entonces vamos a agregar el pescado. Y está perfectamente cocinado. Con sabor rico. Y vamos a hacer esto para integrarlo. Y bueno, miren, qué delicia de pescado al pastor. Aquí con su cebollita, su piña. Y bueno, adornamos este plato así con la guarnición. Que mezclamos el repollo, los rabanitos y el cilantro. Y vamos a pasar de aquel lado. Y bueno, lo único que vamos a poner esto aquí en el centro. Que con el calor del pescado que está caliente, se va a fundir. Y queso chihuahua lala, delicioso. Como todos los productos del lala. Y vamos a decorar con un chilito. Y ya está. Qué tan rico, ¿verdad? Y ya quedó listo el pescado al pastor. Les recomendamos usar productos lala para elaborar todos sus platillos. Mi nombre es Carmen Espinosa y los espero en la siguiente cápsula de la Sartempo. Gracias.